En los próximos días ya ha asumido el gobernador Perotti, también le vamos a llevar una copia de este proyecto para que tome conocimiento y hay una parte que tendremos que conversar y analizar con vialidad provincial que tiene que ver con la ruta provincial número 1 y tiene que ver con este tramo de territorio provincial que tiene que ver con la colectora que vamos a conectar con la 91 para que las localidades de Andino y Timbúes puedan tener allí una vía de acceso más rápida, más segura para el tránsito liviano y con la reconstrucción final del puente sobre el Carcarañá podamos darle también más agilidad al transporte pesado que circula por la ruta 11 para llegar a las terminales portuarias.